Música Hello, hola, lo primero que deben de saber para empezar a este maquillaje es que la piel ya está previamente preparada con tónico, crema hidratante, protector solar, base, correctores y rubor y obviamente ya está contorneada, ¿vale? Yo soy Masha, soy Gisela y vamos a empezar Y bueno, lo primero que vamos a hacer es marcar un párpado inferior, más abajo del de nosotros como se ve sin llegar a la comisura del ojo Los productos utilizados se los dejo en pantalla Ahora con café vamos a difuminar y también lo vamos a colocar en nuestro párpado móvil superior Vamos a hacer un pequeño corte de cuenca con nuestra base y lo vamos a sellar con polvo traslúcido Vamos a volver a colocar un poco de café en nuestro párpado móvil Y también vamos a seguir difuminando en la parte de abajo Vamos a colocar negro para volver a remarcar nuestro párpado falso Y ahora vamos a hacer un lagrimal falso Igual con delineador negro como se ve en pantalla Y un pequeño delineador en la comisura del ojo Así como se ve, difuminamos un poco Ahora vamos a hacer la bolsita de nuestra ojera para que nuestro ojo se vea más grande Ahora con nuestro delineador que tiene punta fina Vamos a hacer unas pestañas falsas sobre nuestro párpado falso Así vamos a hacer un pequeño delineado en la parte superior de nuestro párpado o más bien nuestro ojo Colocamos pestañitas, ponemos un poco de rimel Y este es el resultado Y aquí les dejo más poses raras para que puedan apreciar mejor el pintaje Bueno, el maquillaje Y por favor no se les olvide seguirme, suscribirse, darle like y comentar Chaito, bye Chau!